Me parece muy bien, me parece muy bien porque Bolivia te ha vivido todo lo que hizo con el jujeño, yo creo que estamos, hacemos un voto positivo para que se cobre a ellos. Está bien, muy bien, porque si no estamos pagando para los extranjeros y aquí a veces no se atiende nada los de acá. ¿Usted tuvo alguna experiencia alguna vez de salir del país? No, 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 sí salí pero nunca me pasó nada, así que no lo utilicé. Pero yo que sepa no atienden a las otras personas que son de otro país como ser en Bolivia, ¿viste? Sí, está bien, para mí está bien. Y la verdad con lo que pasó con el Chico Vilca ese, la verdad que llamó mucho la atención y lo apoya el gobierno, lo apoya el gobierno del jujeño que está haciendo, ojo por ojo, diente por diente, me parece bien, porque si no acá todo es gratis y después salimos nosotros al exterior y nos dan con todo. Gracias. 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 Gracias.